Hola a todos, soy DomPJC y esto es GTA V Y estamos... uh, madre mía, de noche, creía que iba a ser de día, la verdad Y hay bastante niebla, no sé si lo notáis Pero hay muchísima niebla, en fin Fijaos el pedazo de coche que tenemos, ya sabéis que, bueno, nuestra mujer se fue Y nuestro hijo, pues, aparte de drogarnos, también se llevó el coche Sí, drogarnos, en el capítulo anterior nos drogó Y ese la... la... ah, chaval Iba a decir que la ha liado, pero no, no la ha liado por poquito Por poquito y porque estoy de buen humor En fin, me diréis, ¿qué tenemos que hacer? Pues no tengo ni idea La pregunta es, ¿nos cambiamos...? Bueno, quien dice nos cambiamos de personaje, dice volamos por... una luna En fin, venga, vamos a... ¡Oh, Steve! Me gusta ese coche Uy, esta señora está durmiendo Pues si no vas a usar el coche, trojito Ahí está Vale, ¿qué decía el notar? No lo he leído muy bien Fijaos, tenemos que ir al almacén La verdad es que no me he llegado a enterar del todo Pero bueno, diréis, ¿y quién es este señor tan misterioso? Pues este es un señor que también trabaja en la CIA, creo Si no voy muy equivocado ¡Lol! Perdonad, perdonad, perdonad Pero Treble me llama urgentemente No sé si habéis fijado, pero Treble me llama Y como... seguramente no habéis fijado Pero estoy un poco patosín, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, como ya sabréis Llevo bastante tiempo sin subir el juego Y ando un poco, pues... Flojo, ¿no? Así que nada ¿Qué estamos haciendo aquí? Cagando, muy bien Estamos cagando Oh, que teníamos que ver a... Treble Treble, perdón En un edificio tranquilo Para echarle huevos a vidas Genial Ojo, ojo Parece una sala de intervatorios, ¿eh? Este tío tiene una cara de capullo, chaval Este no El otro Gua, chaval, ¿eh? Te lo has currado Uy, ya nos conocemos ¿Y este tío? No, no Ferdinand Él es gone Él es gone Lo vamos a interrogar Tenemos algunos amigos nuevos aquí ahora No, está bien Este es Michael Y este Este es Treble No Ahora, nuestro amigo aquí Él dice que no sabe nada No, no sé nada No sé, no sé No sé, ya no le dije nada Nada, no sé nada No sé, no sé nada Por favor, por favor ¿Tienes conocido sobre los Azerbaijánis? ¿Ah? Los Azerbaijánis Yo hago audiovisual, audiovisual High-five audiovisual Es top man Good prize VIP ¿No? No Psicológicamente tienen que estar cagaditos, ¿eh? Psicológicamente y físicamente Máquina de tensión Seguramente eléctrica Ah, no Para ver las pulsaciones y el estado, ¿no? Para que no se nos muera Mediante el interratorio Creo que Trevor Tiene ganas de jugar No lo sé yo, ¿eh? Pero, eh, tiene pinta Y no me puedo quedar a verlo Y Trevor no se viene Ah, no, no, no Me voy yo con el abogado este Oh, genial Por lo tanto Ostras, chaval Qué épico Qué épico Lo que se me está ocurriendo Y lo que va a ser Seguramente el juego O sea, en dos momentos Distinto Vamos a estar en dos sitios distintos Va a ser genial O sea, ahora mismo Estamos con Mike Pero luego se nos cambiará A Trevor para Para el interratorio Supongo O espero, la verdad Yo espero que sea así En serio, no puedo leer Qué lastima, tío Vaya penita ¿De qué? ¿Sabe quién tiene? Vale, sí A Trevor lo hemos metido Entonces En la Como en plan En la tía Pero no No legalmente ¡Oh! Creía que no le daba, tío No estaba mirando Y creía que no le daba O puede ser Uh, me he pasado Me he pasado Y no pasa nada Correcto Eh, mierda Perdonad con un cacibre Es que estoy bastante atento Al 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 texto Y aún así Tampoco puedo leerlo Y entrarme bien Fijaos ¿Cuánto tiempo? Y eso qué importa Yo, yo, yo Yo choco queriendo ¿Vale? Es para frenar mejor Tranquiles Chaval Vaya coche Con frenos malos ¿No? No me he enterado De cuánto tiempo Pero Pero bastante tiempo Hemos tenido que estar Trabajando con el FBI Ya sabéis que luego Cuando me di por muerto O sea, cuando Trevor Eh, Trevor No, Michael se dio por muerto Eh, trabajó con una agencia Que es la del FBI Y le hizo pues trabajo En plan Oculto Para que Si lo pillan Pues que el FBI No No salga responsable De lo que haya hecho En plan secreto Así que nada Intento aparcar Intento aparcar Pero Pero yo soy tonto Porque aquí tenemos el sitio para ir Pero bueno Fijaos Algún famoso o algo Me gustaría ver la peli Ah, vale Steve Pues muy bien No sé si será broma o no Pero Estaría gracioso Casi equivocada Y ahora nos iremos con Trevor Seguramente Que guapo Por cierto Nosotros tenemos un nuevo pelado ¿No? Fijaos como estamos Con el pelo Que raro ¿No? O a lo mejor es un bug Fijaos Para encontrar el objetivo Tortura al señor K De Kaka Que racista ¿No? Porque es negro ¿No? Que racista Usa círculo Para ver la salud Vale Genial 82 ¿A quién buscas? Dime ¿Qué quieres tío? Por favor Mírame Por favor Madre mía Yo empezaría Fuerte La verdad Oh Mola esto Un montón Un montón ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, no Esto sería lo último Primero esto Vamos a empezar Flojito Con un dedo Algo O un diente Mantén pulsado R2 Para sujetar un diente A ver Si va a ser bueno para ti Hombre Si va a ser bueno para ti Que va a venir el ratoncito Pérez Seguro En este caso El ratón negro Pérez En vez de Pérez Se va a llamar Tengo que hacer algo Ah Tengo que hacer esto Gira R2 Amigo mío Estoy empanado Chaval, chaval, chaval Sangre, sangre Juegos violentos Madre mía Hace poco hablé Sobre los juegos violentos Y el GTA No estuvo entre ellos O sea Entre esa disputa De juegos violentos Duele Mucio Duele Mucio Que putada Por qué no me preguntaste Dice Si lo hubiésemos preguntado Seguramente lo hubiese dicho Y le hemos Le hemos hecho daño A ver Yo quiero seguir Creo que debería haber elegido La grande Tío Chumas Tú conduces Cómo no Si yo siempre conduzco Campeón En fin Estamos con el cafecito Así que genial Este tío lo tira Yo le he pegado un tortazo Por detrás Porque vamos Está ensuciando Queriendo Pero bueno En fin Vamos a correr Y... Ahí está Subimos Genial Pues estamos a Dos kilómetros Y un cuarto Prácticamente Así que venga Vámonos para allá Y vamos a ver Qué tal Vamos a ver Si esa es la correcta O no Porque como no sea La correcta Y espero que no lo sea Tendremos que Seguir con el tratamiento Que le estamos Empleando ¿El tratamiento cuál es? Pablo Es un tratamiento Para que siempre diga la verdad Así que nada Seguimos por aquí Y si lo hacemos Un poquito más épico Pues vamos por aquí Y mejor Vendría sido en contraria ¿Por qué no? ¿Por qué no? En fin Vámonos por aquí Estamos ya A muy poco tiempo La verdad Porque aquí tampoco Hay mucha pérdida Y además es directo Lo único que pasa Es que no estoy leyendo A ver si puedo leer Ese pueblo Vale Vosotros tenéis la suerte Que sí podéis leer Pero bueno Yo luego cuando edite Lo podré leer O bueno Estos trayectos No los puedo leer Pero bueno Cambiarte te digo Muy bien ¡Uah! Chaval Y llegamos Música Se ve genial Es esto, los espejos retrovisores Chaval, si eso me da un coraje que flipa Pero bueno Eso sí, está como más calvito Vale, genial Vale, creo que Lo ves hasta que no se dé cuenta Creo que han estado hablando de que el nota este En realidad sí conoce a Trevor Y por eso Trevor dijo que le sonaba Será bastante interesante Oh, que me choco casi, chaval Creo que Trevor lo va a saber alguna vez Lo va a descubrir Lo va a recordar Y lo matará Bueno, no lo sé si lo matará, pero le dará una paliza Oh, una descripción ahora Genial, genial, genial Ablándalo Te diré que es lo que quieres saber Ablándalo Qué cabrones El nota ya nos va a decir lo que... Mira, vamos a ver Por favor, quiero esto Ha dicho, ¿verdad? Como si tuviese un diente menos Ah, no, que lo tiene ¡Toma, chaval! Chaval, en toda la rodilla Este tío no va a poder caminar bien nunca más Llevo dispuesto a hablar desde que fue secuestrado Hace seis semanas ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué aspecto tiene? Azerbaiyano Buah, chaval Vale, vale Tenemos que buscarlo Este tío no tiene pinta Por aquí va a ir muchos blanquitos De mierda Este Y ya está Menos mal que solamente hay dos pisos Oh, y aquí hay otro Oh, este podría ser Este tiene pintitas ¿Sí? ¿Hay alguien que destaque? No, pasan todo desapercibido Genial Genial Cambia a Trevor Pues cambiamos a Trevor Con eso no vale, amigo mío Demasiado tarde, dice Madre mía, pobrecito Me da pena, en realidad, ¿eh? Oh, que puedo seguir Vale, con círculo se... Miraba esto Está a 140 Madre mía, le va a estallar el corazón Esto no, porque lo podemos dejar Sin querer en shock Y el fuego... ¿Qué hago, tío? ¿Está subiendo? ¿Está bajando? Está subiendo de la tensión Hablando de tensión No sé qué ponerle, tío No sé qué ponerle el fuego Espero que no lo carguemos, ¿no? Es que esto es lo... Esto es muy típico, tío Yo quiero fuego Que soy pirómano Y tanto que es una tortura, chaval Torturador Tranquilo, hombre Que es un juego Me ahogaré, dice Oh, vale Que le vamos a dar de beber Tengo sangre en la boca Bueno, pues vamos a limpiársela, ¿no? Vamos a limpiarlo Esto es muy agonizante Y muy molesto En serio Me ahogaré ¿Qué te va a ahogar, hombre? Por favor Un paño Para que le cueste respirar Uh, chaval Esto es tela de molesto, ¿eh? No lo he hecho nunca Una, dos Y... Un poquito de refresquillo Que creo que está pasando un poco de calor Ya Venga, venga, venga Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Calma, calma ¡Cólmate! ¡Cálmate! Chaval Un poquito de agua Un poquito más de agua Ya Todavía me queda Electrocutarle Y me gustaría, la verdad También me gustaría romperle la otra pierna A ver cómo vuelve a casa Yo digo que andando no No tiene barba ¿Tiene una barba poblada? Sí, barba poblada Vale, vale, genial Vale, barba poblada Saca la mira ¿A quién estoy buscando? Ahora me lo dirá Barba poblada No, no Poblada Poblada Estás en el perfil Vale, esto no tiene Bueno, este tío tiene barba, ¿no? ¿O no? Si tiene una pequeña barba Pero no es poblada Totalmente En cambio, este señor Como que sí, ¿no? Cambia a Treble Vale, es que hay unos cuantos Y tenemos dudas Y fuma Sí, sí, sí Vamos a intentarlo A ver Podemos volver a romperle una pierna Lo cual me gustaría O Vamos a electrocutarlo, ¿no? Que sería lo último que hay que ver Y seguramente será la última opción Que Que podemos hacer En las tetitas O en las manos ¿Dónde? A ver L2 para co... Venga Uy Y uy Ah, ya Chaval Esta sigue ahí, ¿no? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía 180, tú ¡Uuuh! ¡Que arda todo! Un poco de movimiento Ya, 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 ya Yo ya no lo estoy dando, ¿eh? Chaval Estás que arde, ¿eh? Está un poco caliente La verdad Fuma sin parar Y es furdo Por lo tanto El tabaco lo tendrá Aunque no tiene mucho que ver Que lo tenga en la izquierda, ¿no? Pero bueno Cigarrillo Redwood Vale, genial Vamos a ver Quien fuma Espérate Ahí hay alguien fumando, creo Mira, 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 mira Y además lo está cogiendo Con la izquierda Porque está muy a gusto Por tener barba Pitillo y ser zurdo, ¿sí? No sé por qué Podría ser perfectamente otro Que cualquiera de estos podría ser ¿Qué hago? ¿Me lo cargo o qué? Oh, qué lástima Que no veo la marca De cigarrillos Sí, sí Mira para atrás Que así no verán la bala ¡Uh! Vale, es zurdo Fuma, tiene barba Vale, no voy a cargar Más gente Yo quería romperle La otra pierna ¿Me deja? Tengo un partido de squash Qué cabrón El otro no va a poder jugar ¿Cómo es que anda bien? ¿Cómo es que anda bien? Ah, no, no Ya cogía Vale Pero vamos a ver Al principio tenía que haberse casi caído ¿No? Digo yo Porque, joder El dolor En cuanto Mueva un poco la pierna E incorpore Y tense todos los músculos Le tendría que doler un montón Al principio Luego a lo mejor acostumbrarse Pero Pero yo creo que lo mejor ahora Es cargárselo Pero bueno Ahora lo que yo os digo es ¿Le ha servido de algo La cruz cristiana Que tiene en el pecho? Yo creo que no Yo creo que no A no ser que fuese un vampiro Entonces si lo hubiese afectado No atrevo Pero como no es un vampiro Pues no No le afecta esa Esa cruz plateada En fin No sé lo que estarás diciendo Pero bueno No tiene familia Esa mierda se ha acabado Genial Esa mierda se ha acabado Recriéndose a la familia Si tengo Están en Morgan No Esa era tu antigua vida Y se ha terminado Está fuera del radar Para siempre Llévame a casa Pobrecito Chaval Seguramente tendrá hijos Y demás Es por aquí No, ¿no? Me he metido Ah, no Sí, sí, sí Por aquí Vale, es aquí A ver Los medios y el gobierno Es que no puedo leer Me cago en panini ¡Ah! ¡Uh, chaval! Perdón Perdón No, ¿qué perdón? Chaval, soy trevo ¡No hay perdón! ¡Qué malga! ¡Ah! Me vuelvo loco, perdón En fin, ya paro A ver, sigamos Es algo que todos Debemos admitir O sea, que la tortura Es algo divertido Al que O sea, el que Se tortura Es algo divertido, ¿no? Para él Para el torturador O para el que es Torturador Para los dos, vamos Estás todo el rato Yo, yo, yo Hombre, por favor ¡Uh! Mierda, hemos llegado Quería seguir escuchando Mmm Venga, corre Está casi desnudo Joder, pobrecito, ¿no? Ay Ay, ya está He llegado Fijaos, fijaos Este tío se va a caer ahora Estaba claro Y la sombra, ¿eh? Qué genial El espacio autoguardado Ya tiene autoguardado Pues claro que sí, compañero 26% Vamos, ¿eh? Misión superada Cuadrado Para expandir ¡Uh! Oro todo, chaval Por hacer todo ¿Lo veis? ¿Lo veis? Es que lo sabía Bueno, no lo sabía Pero sí sabía Que se iba a terminar Eh... Eh... A la cuarta, ¿no? En fin, vamos por aquí ¿Por qué no? En fin Que me despido ya Espero que os haya gustado Y hasta más ver ¡Adiós! 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 ¡Adiós!